Os presentamos el concurso Inventem. Para participar tenéis que aportar ideas nuevas o ideas que mejoren nuestro entorno y nuestra calidad de vida. El objetivo es acostumbrarnos a aplicar metodología y recursos para innovar en todo momento y a todas las edades. El método se basa en lo que propone la Universidad Hebrea de Jerusalén, que hace un planteamiento integral de la innovación. Se trata de mejorar, modificar o eliminar algunos de los componentes del producto o servicio. 1. Por unificación. 2. Por multiplicación. 3. Por división. 4. Por remoción o resta. 5. Por cambio de atributos. ¿Os animáis a presentar vuestra idea? Consultad en el Graells Blog www.graells.cat los detalles del concurso y entrad vuestra idea en la plataforma de votación que encontraréis en www.inventem.cat Votad por las ideas que más os gusten y esperad el resultado de las votaciones y la elección que harán los organizadores entre las 5 propuestas de innovación de productos y las 5 de innovación de servicios. Las dos ideas ganadoras obtendrán un juego Inventum de regalo y todas las personas que propongan ideas recibirán un detalle digital en su correo electrónico. Inventem, inventemos y mucha suerte.